Soy comediante de Medellín y mucha gente me dice, hey, pero muy bacano para vos que te ganas la vida hablando carreta y no sé qué. Y sí, pero hay momentos donde es muy incómodo ser comediante. Por ejemplo, cuando uno va a pedir un préstamo en un banco. Uy, Dios mío, porque le pasan uno de formulario donde dice ocupación oficio, que pone uno que es comediante y llega y mira el asesor y es como... ¿Lo tiene prenegado? Sí. La punta de chistes que va a pagar de crédito. Ustedes son cosas muy tesas. Por ejemplo, tengo que confesar una cosa que esto no lo he dicho en Medellín y es que yo, a pesar de que uso gafas, no las necesito. Porque yo me operé hace dos años y resulta que me pasó una vaina que nunca entendí. Fue que a mí me dijeron, no, la operación es ambulatoria y no sé qué, pero tienes que venir con un acompañante. Entonces fui con mi papá, llegué a la cita y me llamaron, ¿Fran Martínez? Y yo, sí, está. Y llegué, me hicieron pasar cuando la pelada que me atendió, llegué y dije, ah, mira, adelante, no sé qué. Y me estiró una batica de esas azules. Entonces, ¿sabes qué? Uno le la pone y tiene como un rotico acá. Y uno, uy, eso es tan humillante. Y uno pone eso, ¿no? Y uno, pues me tienen que ver estas tostaditas, ¿en serio? Y además que yo me quedé mirándola a ella y yo era como, ¿y eso para qué? Es que no, te la tienes que poner para el procedimiento. Y yo, pero... Y yo, ¿cuál ojo me van a operar? Qué pena la pregunta. Y yo, estoy más allá acostado, pero sigo viendo borroso, ¿qué pasa? ¿Quién vale, no? Vean, muchachos, una vaina es que vean, yo soy pobre, pero un pobre que sé, un pobre consecuente. A mí me choca la gente que como que esconde la pobreza. Por ejemplo, no es si ustedes recuerdan que hace algunos años salió el presidente de una compañía de bajo costo a decir que estaban contemplando la opción de que la gente viajara parada. ¿Se acuerdan? Y que todo el mundo empezó a criticar a ese man en redes sociales. Era, usted está loco, eso no lo puede hacer, eso viola todas las normas de seguridad. Yo sí me emocioné. Porque yo dije, claro, parado más barato. Claro, yo dije, usted más, si lo pago emocionado a 50 mil pesos, sin más yo llegar al aeropuerto a recatear, yo llegar allá, niña, ¿cómo está Bogotá? 50 mil. Y parado. 10 mil. ¡No fuimos! A mí la seguridad me importa 5, le digo. Porque igual si ese avión se cae, nos matamos todos por igual, ¿no? Es más, si ese avión se cae, humillo a los que lo pagaron a 50 mil. Ese avión para abajo y yo, pero me ahorré 40, hijo de madre, me ahorré 40. Oye, por ejemplo, tengo un amigo que es superplay, el man no viaja en aerolíneas de bajo costo y hace poquito, por un problema que tuvo, le tocó. Entonces yo llamé a hacerle, pues, a burlarme del man y yo, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue ahí está? Y él me dice, que no, qué pereza esa aerolínea. Y yo, ¿pero por qué? Llegó vivo, ¿no? Que era lo importante. Es que no, sí, pero la vaina es muy cara. Y yo, ¿caro? Y yo, ¿caro por qué? Es que, ¿cómo es que compro un tinto y me lo cobran a 6 mil pesos? Y yo, ¿estás en el aire? Solo por abobadita, vale, no. Si yo fuera el presidente de esa aerolínea, yo cobraría eso a lo que me diera la gana, ¿no? Sí está en el aire. ¿Dónde más va a pedir rebaja? No. Que llegue una señora ya, ¡ay, joven, me da una aromática! Y uno, sí, señora. ¿Cuánto es? Y uno, 80 mil. ¡80 mil! Y uno, ah, si le parece muy caro, bájese. ¡Ey, muchachos, muchísimas gracias! ¡Bride Martínez!